que onda gente como están el día de hoy les traigo un vídeo de exclusividad porque si gente esto lo que lo voy a mostrar ahora es muy exclusivo ni siquiera yo lo tengo ni siquiera nadie de la comunidad de free fire lo tiene creo si estoy muy seguro que nadie casi lo tiene hasta ustedes mismos se van a dar cuenta que esto nadie lo tiene esta cuenta no es mía esta cuenta me prestó un amigo así que le dije préstame tu cuenta necesito mostrar esto a la gente para que vea que esto es lo único realmente exclusivo de nuestra región sudamérica me dijo bueno toma me la presto y pues vamos a mostrarles ahora lo más exclusivo cuando digo exclusivo es por qué porque no ha salido nuestra región porque no está en venta y no sé hasta cuándo seguirá esto siendo exclusivo vamos a traer acá el inventario vamos no sé si está en cabezas o en lentes vamos a buscarlo rápido a ver por acá por aquí no está se cancela todo creo que solamente es para personaje hombre vamos a ver por acá creo que está por aquí si no me equivoco es algo muy bueno que me gusta a mí y no sé exactamente cómo lo consiguió creo que jugó un torneo de la free fire elite la free fire elite creo que jugó un torneo de la free fire elite como se dice free fire elite creo que jugó un torneo de gigantes de brasil y por eso lo cambiaron de región y pues creo que ahí lo consiguió no sé no recuerdo el lugar o país donde usan este tipo de no sé cómo decirle bandana tapacaras pero vamos a decirle de afganistán que no es una chalina la chalina va al cuello de los que hablan anda jala de bajan de gilanda bajas esos si tuvo algún día vez alguno de estos personajes o sea con la bandana en la cabeza en el lobby o ya sea en el juego es que es un jugador profesional las dos primeras personas que entran le jugamos bueno vas y cristian vale vamos a jugar contra ellos expulsamos 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 1500 de oro perfecto y acá hay un invisible somos tres perfecto yo me paso para acá uy se entró otro y la mandamos tumbamos a uno ya se sabía es una cero gente así que vamos a ver qué arma me toca ahora prefiero una mp 40 la idea es que se vengan los dos contra mí esa es la idea creo que esta vez si bien en los 12 creo que esta vez si bien en los dos me están pidiendo uno por uno y eso no me gusta miren el otro está esperando a que quizás uno muera bueno lo tumbamos a este pero la idea no es esa pero no importa bueno dale que quiere hielo así tiene hielo bueno no no estaba cargada el arma le dimos bien a dos tiros así que vamos uno a uno miren ahí tenemos acá uno ah tengo usp bueno vamos a jugarle con su m18-87 le saco la mp 40 papi dale disparo a tu primero bueno hay que rushearle bueno le bajamos no me baja mucha vida este bueno le reventamos un callo a ese 132 creo que se está curando eh bueno vamos a rushearle muy bien le hicimos bien siempre cuando intenten jugar pvp hagan que el enemigo se regale o que entregue toda la cara normalmente están separados los dos pero yo no quiero que estén separados quiero como que vengan juntos miren están abajo uy bueno abajo será entonces creo que ahora viene el primero va bueno no importa yo no sé jugar mucho con escopetas pero se hace lo posible vamos a colocarle hielos acá oh me dispara no pero esperate pp amigo bueno ven ahora si ven en si eh se están regalando demasiado en lo personal la bufanda en lo personal la bufanda gente me gusta ojalá la saquen aquí en la región sur porque en la región brasil si está de qué sirve irme a la región brasil a comprármela si no va a estar en mi cuenta principal no me dispararon entre los dos esto se puso bueno esto se puso bueno amigo me reventó el casco de un tiro pero logramos la victoria estaría muy bueno si es que este vídeo supera la meta de 150 mil likes y rebasa esa meta gente crea una sala random y que entren tres contra mí estaría muy bueno vamos a ver qué sale de ahí estaría muy bueno eso creo que se metieron a la casa me están dando entre los dos ok empiezan a bugar los hielos empiezan a buggear los hielos ya está muerto ya está muerto me guiaron ah y ven que está con sks vamos algo de acá amigo no 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 Vamos gente, vamos, 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 que si se puede Viene la zona encima No, me rebuggearon Ahora se están dando cuenta de que van a perder Y vienen los dos Ok Este va a querer reír al amigo Me curó rápido porque el otro me bajó bien Eh, lo revivió No 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 Buena, buena, ganamos, ganamos Si les gustó el video recuerden compartir Si quieren este tipo de video más seguidos Pues quizás en el próximo video hacemos un solo contra tres Obviamente no voy a seleccionar a las personas Simplemente creo sala Y que se unan los tres primeros Juegan contra mí Ojalá pronto saquen esta bufandita de nuestra región sur Porque solamente creo que está en la región Brasil Así que nos vemos en el siguiente video Chau